Hola, soy Eiter Uriarte, directora de Ingrubide, que es el Centro de Recursos para la Sostenibilidad de Bilbao. Desde Ingrubide contribuimos al desarrollo sostenible, impulsando un poco la rehabilitación sostenible en el área del Bilbao Metropolitano. La llamada de atención de Ingrubide va dirigida a todo el sector de la construcción y a usuarios que debieran de conocer lo que puede aportar la rehabilitación sostenible en pro del desarrollo sostenible en este caso. El tono de la llamada sería el tema de Tubular Bells de Mike Oldfield, porque igual es el que más se puede asimilar un poco al tema de la construcción por el sonido del metal y todo esto.